Nuestro compañero Pablo Herrera se encuentra todavía allá en Japón y quiero preguntarte, Pablo, ¿cómo se encuentra primero que nada la situación de los reactores? Porque sé que se ha elevado la alarma, la alerta, a un nivel 5 en una escala máxima de 7. Háblanos de esto, Pablo, por favor. Sí, Lucía, además ha ocurrido hoy justamente al cumplirse la primera semana, una semana desde ese terremoto y tsunami que posteriormente que afectó a la planta de Fukushima. Los esfuerzos siguen, continúa sin éxito los esfuerzos para enfriar esos reactores en la planta de Fukushima lanzando agua con cañones. Los bomberos hemos visto esta mañana desplazándose hacia allí con cañones de agua intentando enfriar los reactores también desde el aire con helicópteros lanzando agua. Es una situación prácticamente desesperada. Los trabajos se prolongan permanentemente durante 24 horas al día y ese nivel de alarma, ese cambio de 4 a 5, pone las cosas todavía mucho más complicadas y mucho más preocupantes para los japoneses. Además, también, Lucía, te puedo contar que justamente al cumplirse hoy esa primera semana desde el terremoto, el primer ministro, Naoto Kan, ha salido a hacer un comunicado público. Anteriormente había hecho una conferencia de prensa, pero después ha querido comparecer públicamente ante los ciudadanos japoneses para, digamos, subrayar la necesidad de solidaridad con el pueblo afectado, con los ciudadanos afectados, que se cuentan prácticamente por decenas de miles. Son medio millón de personas prácticamente los que están actualmente en albergues, todavía esperando una decisión, a ver dónde pueden ir. Se han quedado sin hogar. Las ciudades de Sendai y los alrededores están prácticamente devastados y el primer ministro ha querido, digamos, subrayar esa solidaridad y pedir a sus ciudadanos que sigan mandando ayuda, que sigan pendientes de lo que está pasando allí, porque en cualquier momento van a tener que colaborar y van a tener que, digamos, unirse todos como país para evitar males mayores.